liturgia de las horas oración de la tarde vísperas lunes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y no libra mis ojos de la muerte dales la luz que es su destino yo como el ciego del camino pido un milagro para verte haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos haz que mi pie vaya ligero da de tu pan y de tu vaso al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero que yo comprenda señor mío al que se queja y retrocede que el corazón no se me quede desentendidamente frío guarda mi fe del enemigo tantos me dicen que estás muerto y entre la sombra y el desierto dame tu mano y ven conmigo amén salmo 10 antífona el señor se complace en los justos al señor me acojo porque me dicen escapa como un pájaro al monte porque los malvados tensan el arco ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos cuando fallan los cimientos que podrá hacer el justo pero el señor está en su templo santo el señor tiene su trono en el cielo sus ojos están observando sus pupilas examinan a los hombres el señor examina a inocentes y culpables y al que ama la violencia él lo detesta hará llover sobre los malvados ascuas y azufre les tocará en suerte un viento huracanado porque el señor es justo y ama la justicia los buenos verán su rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor se complace en los justos salmo 14 antífona dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios señor quien puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo el que procede honradamente y practica la justicia el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al señor el que no se retracta de lo que juró aún en daño propio el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así obra nunca fallará gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios cántico de efesios antífona dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos lectura breve colosenses capítulo 1 lleguen a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual así caminarán según el señor se merece y le agradarán enteramente dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de dios fortalecidos en toda fortaleza según el poder de su gloria podrán resistir y perseverar en todo con alegría responsorio breve sáname porque he pecado contra ti sáname porque he pecado contra ti yo dije señor ten misericordia porque he pecado contra ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sáname porque he pecado contra ti cántico evangélico antífono proclama mi alma la grandeza del señor porque dios ha mirado mi humillación proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén proclama mi alma la grandeza del señor porque dios ha mirado mi humillación preces demos gracias a dios nuestro padre que recordando siempre su santa alianza no cesa de bendecirnos y digámosle con ánimo confiado favorece a tu pueblo señor salva a tu pueblo señor y bendice a tu heredado favorece a tu pueblo señor congrega en la unidad a todos los cristianos para que el mundo crea en cristo tu enviado favorece a tu pueblo señor derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amigos que encuentren en ti señor su verdadera felicidad favorece a tu pueblo señor muestra tu amor a los agonizantes que puedan contemplar tu salvación favorece a tu pueblo señor ten piedad de los que han muerto y acógelos en el descanso de cristo favorece a tu pueblo señor con el gozo de sabernos hijos de dios acudamos a nuestro padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración tu gracia señor inspire nuestras obras las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén primero el señor no répondre ó y un ó